Este es el calendario económico del miércoles 17 de mayo. Vamos a ver los comunicados de prensa que podrían mover los mercados de Forex. El informe laboral del Reino Unido de abril saldrá a las 8 y 30. El mercado laboral británico tuvo un buen desempeño durante los últimos dos años. El empleo ahora se sitúa en un nivel récord, mientras que la tasa de desempleo es la más baja en una década. La estimación inicial sugiere que la inflación anual se recuperó y ahora se encuentra exactamente donde el BCE quiere que sea, pero no en 2%. Por otra parte, la inflación subyacente aumentó en 0,5%. Luego a las 2 y 30 saldrán los envíos manufactureros de Canadá de marzo. Las ventas y los productos petrolíferos cayeron en febrero debido a la caída de las ventas de vehículos. A las 23 y 50 saldrá el muy importante PIB del primer trimestre preliminar de Japón. La economía japonesa creció a un ritmo constante de 3% durante los últimos dos trimestres. Las expectativas de inflación al consumidor de Australia de mayo saldrán a la 1. La tasa de inflación anual subió en abril, tras una caída de 4% el mes anterior. Luego a la 1 y 30 saldrán más datos australianos incluyendo el informe laboral de abril. El informe de marzo sorprendió mucho al alza, ya que el empleo creció tres veces más de lo estimado. Con esto concluye el calendario económico del miércoles. Volveremos con los comunicados de prensa para el jueves. Adiós. ¡Suscríbete al canal!